Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal Hoy volvemos con otra futura perla peruana que podría vestir la camiseta de la selección peruana en un futuro Hoy vamos a hablar de un peruano italiano llamado Franco Matteo Giambabiccio León Madre peruana, padre italiano Ha estado viviendo en Italia todos estos años Tiene 15 años, nacido en 2009 Exactamente en Turín Y bueno, es un volante ofensivo Y la verdad que tiene muy buena pinta Ha estado en las categorías inferiores del Torino Y desde el 2022 está en la Juventus Pues hoy vamos a ver a este crack Vamos a ver cómo juega este pedazo de crack Que podría vestir, ya os digo, la camiseta peruana en un futuro Para mí, como siempre digo, hay que empezarlos a convocar para las categorías inferiores Hay que empezarlos a convocar para poderlos traer aquí el Perú Y que ya se vayan afianzando, que vayan conociendo a los de su generación Y que vaya escalando posiciones también según su rendimiento en sus clubes Pero ya os digo que este chaval está en la Juve, 15 añitos Y tiene muy buena pinta Vídeo original en la descripción Y dicho esto, vamos a ver esta joven promesa Ítalo-peruana Vamos para allá El nuevo Yeluca La Padula Fíjate, fíjate Vamos para allá Ahí nos lo marcan Maravilloso Así vamos a tenerlo en constancia Y vamos a verlo Muy bien, desmarque Espectacular definición Ahí con la zurdita Show Madre mía, el 21 también como este bueno ¿Ese no es peruano? Por si acaso, ¿no? Olé Muy bien vista, eh Fuera del juego, pero muy bien vista Tiene visión de juego Me gusta Básicamente sube y apunta Que está ahí, mueve el balón Nada mal Me gusta, Franco Me gusta Buen zurdo, eh Te digo una cosa Buen zurdo Bien ahí, recuperador Pero me gusta La intención me gusta Cambio de lado Abriendo campo Me gusta Buena visión tiene, eh Buena visión El pase se quedó corto Pero buena visión Ahí lo vemos un poco más atrás La verdad Al principio lo habíamos visto Un poco más de media punta Ahí lo vemos un poco de interior Incluso de pivote En algunos momentos Me imagino que, bueno En categorías inferiores También te van probando, ¿no? En diferentes posiciones Pero Me gusta No se pone nervioso Toca, mueve, abre Bien Bueno, la intención, eh Ya os digo, muy buena Pero lástima que Lo pases ahí Y se le quedan O muy largos O cortos, ¿eh? Contundente la defensa Muy bien Tapando la salida de balón Muy bien Y se le quedan Bien contundente Me gusta Ya os digo No es una bala La verdad La posición en la que juega Tampoco es una posición En la que tenga que correr Una barbaridad Pero ya os digo Me gusta Ahí de medio centro No lo hace mal Tiene buena visión Me gusta Está en la Juventus Señores Está en la Juventus No todos estamos en la Juventus Es decir Calidad tiene el chico Vaya falta La pegaba ahí Acorte Eso es Ya os digo Cuidado 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 Me recuerda un poquito También a Busquets Tengo que decirlo Me recuerda eso así Esa lentitud Que tiene él Pero ese movimiento Ese ir al choque Un poco Busquets Si que es Un poquito Cuidado Buena recuperada Y Gracias por ver el video. 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 Gracias.